Como reina del 17º Festival de la Caña de Azúcar, tengo el grato honor de dirigirme a ustedes para expresarles un cordial saludo, al mismo tiempo que aprovecho la oportunidad para dejar constancia del impercedero reconocimiento de gratitud a usted, señor alcalde, por su gran apoyo y que en esta noche me permita cumplir con este importante cometido que me propuse. Como es un equipo de amplificación que se hace entrega en esta noche, el mismo que será de mucho beneficio y de gran utilidad para los eventos tanto religiosos, sociales, culturales o deportivos que se dan en esta ciudadela, lo cual además contribuirá con un granito de arena en el adelante y progreso de San Roquito, esperando que la gestión realizada y la entrega de este pequeño pero muy significativo aporte para la comunidad sea de vuestro agrado y satisfacción.